León es un municipio que concentra el mayor número de población del estado de Guanajuato. Según el último censo de población y vivienda, cuenta con 1.389.909 habitantes, representando el 24.67% de la población total de la entidad. Y se encuentra dentro de los 10 primeros lugares con mayor población en México. La proyección de Conapua en el año 2030 es de 1.914.461 habitantes. El Producto Interno Bruto del municipio de León representa alrededor del 32% del PIB total del estado de Guanajuato. Ello reitera la importancia del municipio como motor económico de la región y de la zona metropolitana. El sector terciario, que es comercio y servicios, ocupa el 62%. El secundario, que es la industria y la manufactura, el 37%. Y el primario, la agricultura, ganadería y pesca, el 0.40%. En los últimos años, el sector terciario es el de mayor dinamismo en la ciudad. En especial, destaca por su desarrollo acelerado el comercio, el sector restaurantero y servicios de alojamiento, así como los diversos servicios profesionales, financieros y corporativos. En León, el sector terciario emplea 384.158 trabajadores. En los últimos seis años, el sector terciario ha generado 81.541 nuevos empleos. Y tenemos un gran talento. Tenemos lo mejor que tiene Guanajuato y que yo me siento, insisto, orgulloso de ello, su capital. Y que está siendo reconocido, nada menos ayer, viene de empresa Nivea, empresa de más de 130 años de experiencia a nivel mundial, alemana, que se instala en Guanajuato, donde tiene el centro de investigación, y eso que habla de reconocimiento al talento guanajuatense, a la innovación. Esto es algo que tenemos que destacar.